Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Hoy con el siguiente gameplay de Far Cry 3 Puse una misión de matar unos osos Y es que ahorita la hice, pero me mataron Un osito de ahí Uno de esos tiernos ositos me aniquiló Y es que tengo que darle más balazos ¡Adiós! Joder, y es que la maté con la pistola No, no me están viendo Ey, 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 tranquilos, 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 tranquilos ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Vergas! ¡Vergas, vergas! Putos osos, putos osos Putos osos, putos osos Putos osos, putos osos, putos osos Putos osos, putos osos, putos osos Putos osos, putos osos Joder, que sí lo hice, que sí lo hice Joder Joder Joder, que los mate Pensé que no los iba a matar Yo me vi atirado en el piso Ahí muerto Vamos a poner una munición Que se me ha gastado Y hay que hacer otra cosa Hay que hacer otra cosa Hay que movernos Y hacer otra cosa Porque en 51 segundos lo mate Es un puto récord Es un puto récord, mierda Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Me caga cuando se tarda en cargar Como me caga, como me caga, como me caga Aquí tampoco estoy muy lejos A ver, vamos a ver Qué armas tengo que usar aquí Dos osos se han devorado un lugar Con una escopeta Aceptar, aceptar Tengo mi super escopeta aquí Ya, un pedazo de escopeta Que me cargo Me voy a ir en camión Porque no Porque no, porque no Digo, porque no Hay que irnos en camión Voy derecho y no me quito Oh, la mierda Se vio de película Se vio de película otra vez Y aquí me quedé Empujar, empujar Empujar, que se me ha buggeado Joder, joder Que se me buggeo En serio Se me buggeo Me he quedado aquí Sobreviviendo Es que mi perro Se me quedó actorado Mierda Joder Se me había buggeado Qué gracia Qué gracia Pues vamos Yo me quería teletransportar Pero no hay problema No voy a agarrar nada Porque aquí mi súper escopeta Está en mi servicio Vamos a buscar unos puentes Ositos Para matar Te pones en paz O qué Vergas Quieres ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Maldita perra No Te pongas así Matando A los ositos Así se va a llamar El capítulo Matando a los ositos Eso Zofilia Zofilia Everywhere Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Like y suscribirse Y like por esa matanza De ositos Y por la zofilia Y por todo Denle like 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 por la zofilia Por la zofilia Y hasta luego